Son Infante dejó un mensaje a Silvia Pinal sobre su relación con Gustavo Alatriste. Luego de que este pasado martes se diera la noticia de la partida de Infante, sus más grandes polémicas han vuelto a resurgir, entre ellas la disputa que tuvo con la primera actriz Silvia Pinal, quien la culpó en su momento de haber interferido en su matrimonio con el productor y escritor Gustavo Alatriste, ya que como recordarán, Infante llegó a ser la esposa del también actor. A mediados de la década de los 60, Sonia conoció al que sería su ángel y guía en su carrera, Evangelina Elizondo, quien al ver su físico y talento no dudó en ofrecerle ser su representante. En 1965 fue nominada en Las Diosas de Plata como mejor actriz de reparto por la película El Pozo. Ese mismo año conocería a Gustavo Alatriste, que en palabras de ella aseguró que él fue quien la buscó a pesar de que estaba casado con Silvia Pinal. Por si lo está viendo Silvia Pinal, se entere de cómo ocurrieron las cosas, porque ella piensa que yo le robé el amor de Gustavo Alatriste, de lo que se salvó la señora. Sin embargo, por supuestamente ser la tercera en discordia, el matrimonio llegó a su fin y dos años después, el productor terminó en el altar de nuevo con Sonia y tuvieron dos hijos, Pedro y Ángela. A principio de los años 80, por una decena de infidelidades, su matrimonio con Alatriste llegó a su fin. Pero más tarde conocería a un hombre con el que viviría un romance pasional y al mismo tiempo tormentoso, Andrés García, con quien se casó en 1984, pero debido a las continuas peleas de ambas partes, se divorciaron en Estados Unidos. A lo largo de su vida no solo tuvo desamores, también se enfrentó a las adicciones y a batallas legales con sus propios hijos por dinero y bienes, siendo crucial la muerte de Alatriste para que sus hijos empezaran a despojarla de una de sus propiedades, incluso recibiendo amenazas de muerte. En una entrevista con la actriz, esto dijo sobre la situación. Solamente yo les puedo dar lo que les dejó su padre, ellos ya tienen una acción penal en abusos de adultos mayores contra su madre. Han llegado a amenazarme de que desista de todas las acciones judiciales que he llevado a cabo. No voy a dejar que me vengan a matar aquí sola. Descansa en paz, Sonia Infante. ¡Gracias!